¿Qué es la idea de la ciudad de Mazatlán? ¿Qué es la idea de la ciudad de Mazatlán? ¿Qué es la idea de la ciudad de Mazatlán? ¿Cómo pueden cambiar el ámbito en el que ustedes están? Cuando yo era chico y llegaba a mi casa, desde que abría el coche que bajaba a comer, olía la coliflor y se me revolvía el estómago por la manera en la que mi madre la cocinaba. Mi madre es la mejor cocinadora que yo conozco, pero la coliflor es una cosa que decías, ¡qué asco! Entonces, pasa el tiempo, como les digo, estando en otro lado, me toca probar algo buenísimo y digo, oye, ¿qué es esto? Pues es una coliflor, lo que sea. Entonces, dice, oye, la manera en la que tú tienes de cocinar puede cambiar completamente todo. La manera que ustedes tienen de trabajar puede cambiarlo todo. Hace 12 años no existía Uber Eats, no existía Rappi, no existía todas esas plataformas. Y la manera de cocinar era abrir tu refri, sacar lo primero que había ahí, o tenías que ir a un restaurante. En la época de mis abuelos, los abuelos, muchos de ustedes, era más difícil aún. ¿Por qué? Porque no existe refrigerador. Y yo todavía, mi abuela en su casa tenía un tronquito, que era muy chistoso, ¿para qué es el tronco? Se iba a la parte de atrás de la casa, donde tenía un galinerito, agarraba una gallina, le ponía la cabecita y trácala con una chica. Entonces, era lo más normal del mundo y ahí tenías a la abuela pelando el pollo y lo cocinabas. Entonces, tardaba muchísimo tiempo en cocinarlo. Si nos vamos antes de eso, cuando quería preparar la comida, mi abuela se tenía que levantar muy temprano y agarrar el metate o agarrar el mocajete y ponerse a darle las semillas. Entonces, cuando mi abuelo llegó con la primera licuadora a la casa, fue una cosa súper innovadora. Y si nos vamos viendo cada vez más para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Ya no damos la vuelta, pero no me mareamos. Siempre vemos como los cambios muy lentos y vemos que todo lo vemos muy normal. Pero no es así, realmente va cambiando de una manera muy acelerada. Nosotros, no sé si les tocó ver, ¿a ustedes les tocó ver los pica piedras? Sí. Ah, perfecto. Bueno, los pica piedras son una manera muy padre de presentar cómo nos imaginaríamos que era la vida en la edad de piedra, pero teniendo los mismos hábitos que nosotros. Siendo que realmente los hábitos han cambiado completamente. Nosotros creemos que desde la edad de la prehistoria existen restaurantes. Los restaurantes tienen muy poquitos. Es una cosa que se creó por necesidad. Porque si nosotros creemos que ahorita la diferencia de clases sociales, las diferencias políticas son muy grandes, no sé cuando sepan esto, antes era mucho más marcada. En la época donde estaban los monarcas franceses, los ares rusos, todo este tipo de cosas, los impuestos no eran tan fáciles de cobrar como ahorita que tenemos nuestra clave única, nuestra firma electrónica. Entonces, para poder cobrar los impuestos, el rey decía qué familia podía dedicarse a qué cosa. Había alguien que solo podía hacer el pan, había alguien que solamente podía dedicarse a hacer charcutería, estaba el zapatero, estaba... Cada familia tenía su propio oficio. Si a ustedes se les ocurría en aquella época abrir un Walmart y vender llantas de coche, el cepillo de dientes y el pan en el mismo lugar, lo más seguro es que terminarían colgados. ¿Por qué? Porque el rey no les podría cobrar los impuestos de esa manera. Entonces la gente se empezó a poner de malas, ¿por qué? Porque no había comida como no existe hoy. No había facilidades como las que existen hoy. Y pues decidieron cortarle la cabeza al rey. Solución muy práctica, fue muy bonito. Pero entonces, ¿qué hacen todas esas personas que trabajaban dentro de los palacios para todos estos burgueses? Pues tenían que encontrarse la manera de subsistir. Entonces un amigo se le ocurre romper la regla por primera vez y en una posadita que tenía empezó a ofrecer una pequeña, un caldito. Entonces daba posada y al mismo tiempo daba comida. Eso era súper legal. Entonces de ahí empiezan a modificarse los restaurantes con el tiempo. Y de ahí, de hecho, el amigo este se llamaba Boulanger, de amigo Boulanger. Y lo que vendía esa sopita, así como se veía una vibra aquí, se llamaba restaurante. Entonces de ahí viene el nombre y va evolucionando. Lo que es divertido para nosotros pensar, y también triste al mismo tiempo, es si nosotros comemos para vivir o vivimos para comer. Para nosotros realmente se nos hace muy fácil todo, todo lo que tenemos a la mano. Y yo siempre soy de la idea de empezar con el final de la plática. Y quiero que analicen mucho esta imagen que les estoy poniendo. Cada acción que ustedes toman tiene un impacto grandísimo. ¿En qué? Pues si ustedes ven el lado izquierdo, lo que nos venden los medios, los que nos dedicamos un poquito a la mercadotecnia de cierto punto, es lo que queremos vender. Es la convivencia, es el lujo, es el estatus, es lo sabroso de la vida. Pero lo que más existe en el mundo es la imagen del lado derecho. Existe muchísima gente que de verdad, todo su trabajo, todo su esfuerzo, para lo único que les importa, para lo único que hacen, todo su trabajo es para llegar a comer. Es una historia muy triste, es una historia que no tienen que viajar hasta las partes más pobres de la India o hasta África. Pasa a pocas cuadras de aquí. Hay gente que se fleta 16, 18, 20 horas trabajando todo el día para que llegue un plato a su casa. Y hay muchas historias, por ejemplo, en el caso particular mío, yo me acuerdo cuando no le iba muy bien a mi papá, de que, oye, ¿sabes qué? Está el plato en la mesa, lo que es tal. Hoy yo no tengo hambre. Cenen ustedes. ¿Por qué? Porque no le estaba yendo bien económicamente a mi papá en esa historia. Y nosotros creemos que el pan es algo que está garantizado. Entonces vamos viendo todas las acciones que tenemos nosotros. ¿Cómo van a impactar a todas estas familias? Porque van a impactar muchísimas. Y es importante ver a los adultos, el estatus, todo esto, y a los niños. ¿Por qué? Porque los niños no son el futuro. Yo crecí en una cultura en la que cuando yo era niño era, es que ustedes son el futuro, ¿no es cierto? Son los que estamos viviendo en el presente y los que van a enfrentarse con los problemones que nosotros les estamos dejando. Dentro de cada trinchera, lo que ustedes se dediquen, van a impactar muchísimo, para bien o para mal, de todo lo que viene. Entonces vamos a platicar un poquito de historia de los restaurantes y de cómo han evolucionado para entender cómo vamos a crear experiencias. Todos los días yo tengo la suerte de que lleguen clientes, amigos, conocidos y me digan, es que mi sueño de toda mi vida ha sido poner un restaurante. Y llegan y me dicen, oye Miguel, ¿cuánto me cobras por darme una asesoría? Porque quiero montar un restaurante. Un restaurante, yo siempre se los he dicho, es el negocio más complicado. ¿Por qué? Porque es algo que, como les digo, todos creemos que es una garantía, queremos que sea barato, queremos que sea rápido, que sea caliente lo que es caliente, que sube lo que esté frío, que esté muy sabroso y que no nos cueste muy caro. Entonces, las tendencias cambian muchísimo. Si es en el ejercicio, hace 10 años, ¿cuántos restaurantes existen abiertos? Casi, casi los que eran exitosos en aquel entonces, los que son exitosos ahorita, abren, cierren los restaurantes todo el tiempo. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere innovar, todo el mundo piensa que tiene el hilo negro de este asunto, pero vamos a ver muchos casos de éxito que de repente tienden a desaparecer. A mediados del siglo pasado, existió un francesito, locochón, que se llama Polvo Cruz, que él vino a romper con todo lo tradicional, él fue el que le metió a meter el turgo, básicamente, en la industria restaurantera. ¿Por qué? Porque se dedicó a pensar, la comida no solamente tiene que saber bien, se tiene que ver bonita, te tienes que sentir como una aristócrata, al menos por una noche en tu vida. Y abrió un restaurante en Lyon, ahí en Francia, y todo el mundo empezó a copiarla a él. Antes los platones eran unas cosas, pues como aquel pozole, cuando uno come pozole no se va con los platitos, le sirven granos y bastante ensalada arriba para que se haga. Y hay que darle con la cuchara todo el día, antes hacían los platos. Lo que aprendió este señor desde muy joven, las cocinas son un ambiente muy cruzado y hostil, pero, y de un ritmo, es muy divertido. Pero bueno, lo que él entendió es que la gente no come como los animales. Existen gastrónomos, existen muchísimos tratados, pero la gastronomía es un tema muy, muy nuevo. Nunca se tomó con la seriedad que se veía, este señor fue el que dijo, oye, aquí vamos a hacer algo más padre de lo que existía. Entonces, ¿por qué no comemos igual que los animales? Los animales, mi perro, por ejemplo, yo le como su plato de croquetas, y le es feliz de comer las mismas croquetas todo el día, y no te va a repelar con nada. ¿Qué pasa con el cerebro humano? Nosotros no tenemos el mismo instinto que los animales. Nuestro cerebro funciona diferente, entonces, vamos a buscar los nutrientes de acuerdo a lo que sabe rico. Eso es algo que nosotros no entendemos. Lo que no nos gusta son traumas de la infancia. Son cosas que nos hicieron, nos hacen recordar, por ejemplo, si ustedes tenían una tía muy, muy, muy sangrona, la tía marbada, gritona, y diario que iban a su casa porque era de cumpleaños, y la mamá tenía que ir con la hermana, y le servían un pipián verde, y llegaban a su casa, y no me agarres a eso, niña, pero nada. E indirectamente cuando crezcas, cuando escuchen el pipián verde, van a decir, ¡huaca! No van a entender por qué, pero existen ciertos traumas en nuestra cabeza que dicen, ¿esto lo relaciono con la tía gritona? No lo quiero. En cambio, los que tenían la abuelita buena onda, que llegaban a su casa, y por ejemplo yo, en un caso muy particular, en los chocolates que venían rellenos de cerezas albinadas, yo que es que pruebo algo que sabe a eso, automáticamente me transporta a la casa de mi abuela, llegando, y yo era el rey ahí, mi mamá me regañaba, la abuela jamás. Entonces ese tipo de cosas nos van trayendo eso. Y este señor dice, oye, la gente busca nutrientes, entonces si tú le haces el mismo plato y se le estás zanguyendo todo el tiempo, todo el tiempo, por más que nos guste el pozor, después de la quinta, sexta cucharada nos cansamos. Entonces, ¿qué plantea este señor? Vamos a probar diferentes cosas, pero de a poquito. Lo que ha generado esta cultura durante muchos años es que cada vez en los restaurantes pues te sirven porciones más chiquitas y ahora les dicen gourmet. Y todo pasa el tiempo, el Corvo Cruz tiene muchísimos alumnos, y en España sale este señor que se llama Ferran Adrián. Él fue un revolucionario de la cocina, él fue el papa de la cocina cuando yo estaba más o menos de su edad. Y lo que él decía se hacía. Y que era lo que él empezó a plantear, era como, oye, la cocina se lleva por emociones, no solamente por sentidos, no solamente hay que probar diferentes platitos. Entonces se le ocurrió, servía una aceituna que cuando lo probaras, como lo pueden ver en la foto, explotaba en la boca y era guau. Y te traían una cucharada con un aire, con una espumita, y a la hora que lo ponías en la boca se disolvía, no sentías nada, pero estaba explotado, era puro sabor. Y toda la prensa internacional, el New York Times, este hombre salió en la revista Time como una de las cien personas más influyentes en el mundo del milenio pasado. Pero ¿qué pasó con él? Él se reinventaba y se reinventaba y se reinventaba. Y escribieron en su restaurante enciclopedias acerca de restaurantes y de recetas y de tendencias y tecnología y científicos tenían que trabajar ahí. Él ya no contrataba chefs, contrataba arquitectos, contrataba ingenieros químicos, contrataba a todo este tipo de gente. Lo que pasó fue que cuando ya no pudo innovar, se tocó contra la pared y entonces se tuvo que reinventar, porque ya no había más, ya la gente decía, oye, pero es que yo voy a comer, yo no voy a tener emociones, para ver emociones me voy al teatro, me voy a un concierto. Entonces lo transformó en lo que ahora es el Centro Cultural Gui, que es una escuela, y entonces pasa a desmodar. Después de eso llega una generación grandísima, yo creo que el mayor exponente se llama Granacatsis, una persona apasionante, ¿por qué? Porque cuando él tenía mi edad, le dio cáncer en la lengua. Si ustedes tienen cáncer en la lengua, no pueden probar la comida, no les sale a nada. No sé si alguna vez han estado mormados, decimos no nos saben, o al contrario, cuando estamos mormados, no tiene gusto la comida, no es que no tenga sabor. Cuando no puedes percibir sabores, no pruebas lo salado, lo dulce, lo amargo, lo mami, eso es realmente no tener sentido de gusto, y es algo muy feo, y a pesar de eso, construyó el mejor restaurante de todos Estados Unidos, que seguía esta tendencia. Cosas muy innovadoras, texturas, proporcionas, este amigo tiene un plato volador, literal, la comida levita, y es todo un espectáculo. Decide un plopostre en la mesa, y tiene la salsa, cualquier líquido se expande como un círculo, en este caso, cuando él sirve una salsa, se hace cuadrada, es un montón de cosas en las que te vas a divertir. Pero lo que hoy es, hay que cambiar, hay que innovar, hay que innovar. Nosotros tenemos, como nos vamos con la tecnología, como nos vamos con muchas cosas, y en todo es, siempre tenemos que cambiar. Pero ¿qué pasa con este tipo de lugares? Todo el mundo quiere ser como ellos, pero es muy difícil llegar realmente a ese tipo de cosas. Aquí en México, es el caso de innovación, que yo creo que más padre puede hacer. Cualquier persona que se dedique a los restaurantes, al menos yo los que conozco, le tienen muchísimas vidas a este señor. Él se llama Enrique Obrero. Este amigo hace aproximadamente 15 años, tuvo una idea fabulosa, en Polanco, en la Ciudad de México, a decir, oye, ¿por qué todos los restaurantes de la Ciudad de México, los más fresas, los más caros, son de comida italiana, de comida francesa, de comida inclusive, de comida ivanesa? Pero nadie resalta realmente lo que es la comida mexicana. Todo el mundo nos encanta, y a todo el mundo platica, y todo el mundo lo lleva al máximo exponente. Pero este amigo se le ocurrió decir, oye, mis clientes, no se pueden meter al mercado de San Juan, ni al mercado de bastos a comer. ¿Por qué? Porque traen un séquito de guaros. Son los empresarios más grandes de la Ciudad de México, meterse a todo, y ese tipo de comida les gusta. Entonces, se le ocurrió empezar a rescatar, o formalizar, más bien, es el término que tenemos que decir, a la comida mexicana, y dejar de decir, que es que es el taquito, es que es la tostadita, es que es... dejarme de decir en diminutivo, y decir, es el gran plato de la cocina mexicana. A raíz de eso, se viene una tendencia, que es, gracias a Dios, está creciendo cada vez más. Hay platillos mexicanos en los mejores restaurantes de Madrid, en Nueva York, en Tokio. Tengo, de hecho, uno de mis manos derechas de rudo por muchos años, que ahorita está precisamente en Tokio, abriendo un restaurante de gorditas. Y es la sensación, el restaurante de gorditas. Si no crean que lo que se está haciendo, como cuando yo estaba, les digo, yo me fui hace dos años de aquí, y estaba en el país vasco, y decía, sosquillo, quiero un taquito, un puestito de tacos. Y todo, todo lo que había de mexicanos, eran puestitos. No, pues este amigo lo contrataron, para el hotel Mandara, para abrir realmente un restaurante de gorditas, bien hechas restaurantes. ¿Qué es lo que ha creado este hombre? A pesar de que solamente sea comida mexicana, generar tendencia. Si a todo el mundo nos hemos comido un elote en la calle, el lo más rico, bueno, él saca estos elotes baby, le pone una sal de hombroniga chicatana, antes era muy común comer insectos en México, se fue a ir perdiendo esa tendencia. Y entonces, te sirve literal un elote asado, pero de una manera original, te genera una emoción, te platico una historia, y eso es a lo que realmente les puedo yo decir, que eso se trata, crear experiencias gastronómicas. No solamente es comer, sino es empezar a platicarles, así como yo les platico de la coliflor, tiene que haber una historia detrás de las cosas, porque al final del día todo es comida. Martín Brasategui, uno de las personas con las que yo trabajé, que más admiro, tenía una frase, perdón por el tema coloquial, pero literal, así es su expresión. Él decía que la buena comida está para cagarse. ¿A qué se refiere con eso? Que no importa si te tardas 15 horas trabajando, nosotros somos 75 cocineros trabajando para 50 personas al día. Y era muchísimo esfuerzo y muchísima tensión, y es un estrés brutal, o sea, ya es un magües de bullying tanto emocional, se vuelve físico, es mucho estrés cuando uno trabaja en este tipo de cocinas. Y él llegaba a calmar las cosas de sus jefres de cocina, entonces esa es una frase que él siempre usaba. Esas eran las dos frases que me quedaron muy de Martín, esa que les acabo de decir. Y la otra era, la diferencia principal entre un hombre y un animal es que el hombre se sienta para comer. ¿A qué me refiero eso? No hay nada mejor que comer taquitos en la calle parado, les cabe uno más, es muy divertido. Pero a lo que él se refería es que te tienes que tomar el tiempo de comer. Nosotros tenemos una tendencia muy americana, muy gringa, de que queremos comer rápido, queremos llegar al oxo, comer unos burritos, comer todo ese tipo de cosas, pero es algo que es demasiado caro. Déjenme hacer eso. No vayan al oxo y se compren un cocteau, un vikingo, para empezar sabe espantoso. Segundo, el costo que tiene, no solo monetario, el impacto que tiene en ese tipo de comidas es muy, muy malo. Algo que tiene Enrique, que hay que valorar muchísimo, no solamente puso el nombre de México altísimo, es uno de los 50 mejores restaurantes del mundo, es muy debatible a quien le hace caso esa lista o a quien no le hace caso, pero el caso es que fue el que se atrevía a decir, oye, yo tengo una propuesta gastronómica innovadora, de vanguardia, sabores que nadie ha probado, de hecho su documental en Netflix es buenísimo, habla acerca de ese mole, y todo el mundo lo critica, es que el mole está malísimo, si yo quiero un mole me voy a Oaxaca, o si yo quiero un mole bueno me como el de mi mamá, que bueno, y ojalá un día nos invites a comer el mole de tu mamá, pero el hecho que él se haya puesto con su equipo a decir, oye, ¿cómo vamos a dar de qué hablar de esto? es lo importante, y esto se aplica para cualquier cosa que ustedes se dediquen, si son arquitectos, si son ingenieros, si son doctores, no solamente se trata de construir la casa, decorar el enfermo, detalle, hay que cacarearlo, hay que presumirlo, y hay que cambiar la mentalidad de la gente que tiene esa manera de hacerlo, yo cuando estoy planeando los restaurantes, porque me toca no solamente operar los que tengo, sino me toca asesorar, la parte más divertida, y quizás las mejores ideas siempre es de mis clientes, cuando yo me siento a la mesa con un comensal, y es un artista, un músico, un pintor, ellos tienen una visión completamente diferente a la mía, yo me he dedicado durante los últimos 16 años de mi vida, a clavarme completamente en el mundo de la comida, en el mundo de la agricultura, en el tema de la sustentabilidad, en el tema de dónde viene la comida, pero no me pongo a ver cómo ve la comida a las otras personas, por eso la comida de los chefs es muy aburrida, cuando ustedes van a la casa a un chef que quiere servir todo, y ponerle florecitas, y decorar los platos como lo están viendo, es un pecado que cometemos, es un tema de vanidad, y la realidad es cuando ustedes van a la casa, llegan y todo el adornito, para un lado, y se come lo que realmente muerde, entonces siempre hay que estar abiertos a escuchar diferentes puntos de vista de la gente, cómo lo ven, cómo lo sienten, y les voy a platicar de que las propuestas gastronómicas no tienen que ser tan remunas, es igual en lo que se diga, no siempre lo más elaborado, lo más caro, es lo más impactante o lo mejor, esta señora vive en Ensenada, y tiene un puestito literal en la calle, que es uno de los lugares más famosos en el mundo, aquí no lo conocemos tanto, pero en la prensa internacional, todo mundo habla de la gargancia, ¿qué lo hizo famosa? ella tiene mariscos súper frescos, y hace combinaciones muy raras, ponen una tostada, un erizo con almejas, son cosas muy extrañas, y la señora tiene un carisma, que de verdad le enamora, esta señora atiende una cantidad de gente, y es de las personas que cocina, hasta que se le acabó, porque si ella hubiera puesto un restaurante más grande, lo llena, pero ella es auténtica a su propia esencia, empezó en su carretita, en Ensenada, y así se ha mantenido, igual el New York Times, cualquier prensa del mundo, ha hablado de la guerrerencia, es una tipaza la señora, hay un caso, yo por estar en Mazatlán, tengo el gusto de conocer a un señor, que le llaman el Cuchupetas, si alguien ha ido a Mazatlán, de seguro se paró en Villa Unión, es un pueblito que realmente no tiene gran pueblo, muy chico, y Villa Unión se depende del Cuchupetas, el Cuchupetas fue igual una carretita, ese señor sí tuvo un poco más de visión, o más ambición, más que visión, y compró la casita que estaba al lado de su carretita, y lo empezó a crecer, y compró después la casa que estaba al lado, el señor solamente te sirven pescados zarandeados, camarones, Cuchupetas, que le dicen que literal es mayonesa con mantequilla, cosas así, el servicio es tardadísimo, el lugar es espantoso porque hacen un calor, que no les puedo explicar, que tienen unos abaniquitos, pero eso no sirven de nada, pero aún así la gente hace filas y filas, la historia para no ir larga, porque les iría contando una u otra u otra, al final del día son cinco casas que el señor compró, tiene otra casa que compró solamente, para poner sus zarandeados, los asadores, y es el único cocinero, que a los últimos, si no me falla el dato, son los últimos ocho presidentes, lo llevaron a los pinos, antes de que ahí, y a la casa presidencial, que lo llevan a los pinos a cocinar, todos los presidentes de la república, año con año, han llevado al señor, a que les cocine sus pescaditos, y el señor es bien humilde, a mí me consta, el señor siempre todas las mañanas está, y él es el que compra el pescado, y llegan los pangueros, y llegan, y el abogador está con tanto, y él agarra su lista, ve que está en preso, y les da siempre una por vida, eso que ese señor hace, es algo padrísimo, y es algo que, a mí me toca ser embajador, de una iniciativa, que se llama Pesca con Futuro, que es entender precisamente, qué es lo que comemos, y quién lo está produciendo, el futuro real, que me gustaría que, cuando ustedes coman, copie un poquito este señor, él se llama Dan Barber, tiene un restaurante en Nueva York, yo tuve el placer de trabajar con él, hace unos nueve años, ocho años, este amigo, tenía una granja, de su familia, y él se enfrentó, al mismo problema que existe aquí en México, con muchísimas familias, cuál es este problema, llegan unas personas, y proponen la solución, al hambre mundial, cuál es la solución, del hambre mundial, no hay comida, hay que producir más comida, es la lógica, si antes, un hectárea, que sembraban con maíz, producía alrededor de tonelada y media, si ahora yo desarrollo un maíz, que resiste a plagas, que es mucho más fácil de cultivar, en climas extremos, y ahora produzco cuatro toneladas por hectárea, eso va a solucionar el hambre en el mundo, ¿todos dicen que sí? Ah, qué bueno, primera vez, por lo general siempre me regaló, porque dicen que estoy loco, bueno, lo que pasa con este tipo de cosas, es que empieza a haber una sobreoferta, de un producto, entonces los precios se van para abajo, él tuvo este problema en Estados Unidos, con su familia hace 25 años, en la que antes daban trabajo, una parcelita, la granja de mi abuelo daba trabajo, como unas 250 personas, porque tenía un terreno grande, y de repente, ¿qué pasó? Llegó el tractor, y después del tractor, llegaron los diferentes aditamentos del tractor, y de repente, empezamos a generar más y más y más tecnología, que está solucionando los problemas del hambre, porque estamos produciendo más, pero realmente estamos generando más desempeño en el mundo, cuando yo les digo, ¿qué tan barata es la comida barata? quiero que se acuerden mucho de esta imagen, y esta es la menos cruel que yo pude encontrar, en internet del lado derecho, literal es el restaurante donde yo trabajaba, es la tendencia que él tiene, él tiene en su granja, construyó su restaurante, y el 80% de los productos que él utiliza, vienen de esa granja, y es algo padrísimo, ¿por qué? porque como cocinero, antes de empezar a lavar lechugas, antes de cualquier cosa, no te llevan a cosechar verduras, te llevan a sacar la basura del restaurante, y revolverla con la composta, y te enseña lo que las lombrices californianas le hacen a ese producto, te enseñan que la tierra realmente no sirve más que para mantener las raíces de la planta, y todos los microorganismos que están ahí, son los que tienes que nutrir, entonces de repente cuando viene el invierno, no tira la misma basura en el mismo lugar, ese tipo de cosas, él le llama la receta de la receta, ¿qué le tengo que dar al suelo, para que me dé zanahorias más sabrosas, con más cantidad de azúcar, con más cantidad de azúcar, ¿qué necesito ponerle al agono, para que crezca? Hay muchísima tendencia hoy en día, y está padrísimo, de comer menos carne, coman menos carne, de verdad no es bueno comer tanta carne, no sé si conocían el término de la realeza, de la sangre azul, ¿alguien sabe a dónde viene ese término? No. Bueno, si se fijan en los recetarios antiguos, toda la gente comía verduras, porque era lo que tenía en la manga, los monarcas, los ricachones, eran los únicos que podían comer carne, y comían carne todos los días, entonces el ácido único lo traían hasta la cima, los triglicéridos se les disparaban, y pues como eran muy blanquitos, con todos los problemas de salud que tenían, las venas se les veían demasiado azules, entonces la gente más humilde decía, pues este es tocado por los dioses, tiene la sangre azul, no, 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 lo que pasa es que tiene un montón de problemas de salud, el pobre amigo, por comer tanta carne, entonces a lo que voy aquí, los animales son indispensables en la naturaleza, les voy a platicar lo más rápido que pueda, un sistema padrísimo que existía en México, que se satanizó por temas de conquista, era algo natural, pero se llama el sistema de la milpa, va muy de la mano de lo que hace Dan Barrio, a la manera que en Tenochtitlán cultivaban sus verduras, se llamaba milpa, nosotros entendemos aquí en Guadalajara la milpa, como la planta del maíz, así no es la cosa, la milpa es un ecosistema maravilloso, que de verdad, cuando uno lo analiza, entiende por qué creían tanto en los dioses, y por qué había tantos dioses relacionados a la comida, básicamente todos, a excepción de la guerra, todos iban de acuerdo a la comida, uno llegaba y plantaba el maíz, el maíz extraía excesivamente cantidades brutas de nitrógeno de la tierra, entonces entendieron estos amigos, hace muchísimos años, nuestros antepasados, que si tú ponías una de unión, o sea como el frijol, le aportaba nitrógeno a la tierra, entonces tenías que batallar un montón con los pájaros, en vez de estarle dando en la torre con resorteras a todos los pájaros, sembraban chiles, los pájaros no tienen papilas gustativas, entonces ellos se alimentan muchísimo de todo tipo de pimientos, entonces ahí tienes el chile al lado del frijol, le da la sombra a la planta, el maíz, entonces, ¿qué planta necesita sombra? o bueno, no excesivo solo, el jitomate, o cualquier tipo de tomate, y también ponía la plantita ahí, y entonces, ¿qué pasaba? el animalito estaba a todo dar, pero había pajaritos, entonces tenías que batallar con tacuaches, con diferentes tipos de animales, y sembraban alrededor de calabazas, las calabazas de alrededor era para que no se metieran atrás de los dos animalitos, y pues vienen los pájaros, todo era un ecosistema equilibrado, y pues dentro de su pancita, los pajaritos traían más semillas, y de ahí nacía el cilantro, le pasó el papa, le pelita, todo este tipo de cosas, entonces de una huerta que tú aventabas cuatro o cinco productos, en la misma área, de una forma cuesta, de repente te llevaban esos animales que cazabas, y se iban a la olla, de repente salían las hierbas, de repente eran regalos de dios, o los dioses, que te servían para alimentar, eso lo hemos ido convirtiendo, en la foto del lado izquierdo, hoy en día, la gran, casi todos lados en la agricultura, si ustedes agarran cualquier carretera de aquí, para salir a Guadalajara, van a ver, de mayor o menor escala, la foto del lado izquierdo, en el mundo, existe un tema político, en el que se ha, todos los impuestos, todos los apoyos que se dan a la agricultura, se van a cinco productos básicamente, maíz, trigo, algodón, soya, y, ay, peraí, se me puede ver, ¿qué falta? maíz, ¿verdad? y frijol, bueno, diferentes dominoces, ¿qué es lo que pasa? vamos acabando con el mundo, y no nos estamos dando cuenta, de verdad, yo, 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 yo es lo que, todas las mañanas, aparte de, de estar en, en los seis restaurantes, me toca la fortuna de, de dar clases en la Universidad Panamericana, todos los días yo estoy convencido, que desde mi trinchera, puedo cambiar el mundo, y estos espacios, que tuve el gusto de venir, y compartir un poquito de mi loquera, espero que, les sirva para resonarlo un poquito, y se supone investigar, que hay muchísimas informaciones, padrísimas, nosotros estamos acabando el mundo, de la actual manera, con el tema de los polinizadores, de verdad, la vida va a seguir, tal, 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 solo deténganse un segundo, para pensar en lo que comen, y en lo que impacta, cuando nosotros hablamos, de, de plantas transgénicas, y todo este tipo de, de, de tecnología alimenticia, y a lo mejor, estaría luego padre, de hacer un debate, con algún otro ponente, que va a decir que estoy loco, nos enfrentamos con algo, que no solamente producimos más, la selección genética, ha existido desde siempre, antes las zanahorias, las zanahorias eran moradas, han evolucionado, y todo el mundo sabe, que son naranjas, porque el origen, de las zanahorias eran moradas, eran más, este, como, eran más como ramudas, no sé cómo decir, eran muy, muy, muy corriosas, pero vamos seleccionando, la mejor semilla de cada cosa, y va evolucionando, para que sepa mejor, pero llegó el momento, en que ya no nos clavamos, en que sepan mejor las cosas, nos clavamos en un mundo, en el que produzcamos más dinero, y entonces, ¿qué hacemos? ya les platiqué, cómo funcionaba, en el tema de los aztecas, la comida, para nosotros, funciona diferente, si ustedes sirven, si solamente plantan, una cosa, en el mismo lugar, se los digo, yo produjo 33 hectáreas, de diferentes productos, se vienen un montón de plagas, encima, no los puedes controlar, si les das muchísima comida, a cualquier comunidad, va a reproducirse, hasta que ya no pueda parar, entonces, hay que controlar, esas plagas, hay que controlar, toda esa maleza que sale, y ¿qué vamos a hacer? vamos a generar venenos, pero si le echamos insecticidas, si les echamos, pesticidas, a todo nuestro cultivo, vamos a matar, lo que me está dando de comer a mí, entonces, vamos a generar una semilla, que sea resistente a ese pesticida, todos ustedes, en los últimos 15 años, han comido una cantidad brutal, de un veneno, que se llama gilofosfato, es uno de los mayores, causantes de cáncer, si no me creen, ahorita pueden investigar, gilofosfato, o Roundup, se llama el producto en inglés, ahorita, hay muchísimas demandas, en Estados Unidos, de acuerdo a eso, hay un montón de lobbying, por parte de, de una empresa, imagínense, la mayor productora, de alimentos en el mundo, es la mayor productora, de medicinas en el mundo, se llama Monsanto Bayo, es algo apasionante, y entender, lo malvado que puede, escucharse este tipo de cosas, oye, yo puedo enfermar, a toda la población mundial, y puedo tener su mismo antiguo, este es un tema, de teorías de conspiración, que no vale la pena, ni siquiera entrar en debate, pero, vale la pena investigar, a lo que yo me voy, ahorita no me importa, que todos tengamos, un montón de células cancerígenas, eso ya está, el problema es que, no solamente estamos, envenenándonos a nosotros, sino que estamos matando, a todas las, a todos los bichitos, que hay en el mundo, mariposas, abejorros, avispas, abejas, las abejas, son las que más nos caen bien, porque hacen miel, los otros también, no son muy importantes, cuando ustedes, empezamos a matar, a todo este tipo de productos, que es lo que pasa, todos estos insectitos, ya no hay quien empiece, a hacer esa, pues, reproducción, entre las plantitas, espero que se acuerden, de cómo funciona, la clase de biología, y qué es lo que está pasando, existen, bichos, mucho más, mucho más dañinos, que habla la ley, de la naturaleza, o lo que decimos, cuando vamos al gimnasio, lo que no te mata, te hace más fuerte, uy está padrísimo, pero entonces, qué pasa, con ese, con ese bicho, que se está volviendo, cada vez más fuerte, y vamos pensando, que no solamente, pasen las plantas, pasen las, con las vacas, en la imagen anterior, es importantísimo, imaginarse, cuántas enfermedades, existen en los corrales, que están emparrándose, de sus propias heces, que están emparrándose, de sus propias heces, de su propia orina, es un montón de enfermedades, es bien difícil, mantener una vaca, yo se los puedo decir, para criar una vaca, necesitas mínimo, una hectárea de pasta, los vacas comen pasta, es una naturaleza, son rumiantes, nosotros los hemos modificado, a que coman grana, eso es pésimo, para el animal, generan muchísimas más toxinas, ¿por qué? porque generan una condición, que sea más sedosis, dentro del estómago, esa es la carne, que nos gusta comer a nosotros, ¿por qué? porque es barata, no es barata, es carísima, todo esto que le estoy diciendo, todas las consecuencias, que lleva, este tipo de cosas, va a generar, más y más y más problemas, muchas más enfermedades, y es muy difícil de parar, pero ya saliéndonos, de este tipo de cosas, que les digo, vamos a generar, una experiencia gastronómica, yo en todos mis restaurantes, tengo una misión, que es comprarle a agricultores, que yo conozco, en la mayor medida, lo posible, si tienen prácticas orgánicas, lo orgánico, al final del día, simplemente es que no sean pesticidas, entre más natural, sea un proceso, es más saludable, es más caro, claro que sí, ¿por qué? porque estas personas, dan empleo, a 60 personas, 70 personas, no es un tractorista, entonces, ¿qué es lo que sale más barato? oye, yo me quejo, ¿por qué salí de la conferencia, y ahorita me roban los faros del coche? o salgo y me asaltan con una pistola, o me secuestro, realmente fue barato, no darle trabajo a la gente, yo, es una cosa, que siempre he pensado, siempre, siempre, cada vez que alguien, genera trabajo, está no solamente, dándole comer a una familia, sino está generando, una cultura, mucho más proactiva, entonces, cuando yo abro un restaurante, es, le tienes que comprar a este proveedor, ¿me da comisión a mí? no, pero le da muchísimo trabajo, a otras familias, eso es importante, el ganadero, que nosotros nos venden la carne, hay que saber, cuáles son sus prácticas, qué tipo de hormonas utilizan, no sé si se acuerdan, de una, una enfermedad, esta fue hace, de unos, de unos, se llamaba, la enfermedad de las vacas locas, de dónde venían, ese tipo de cosas, no es que agarraran un cotorreo, o se fumaran alguna cosa, según la sustancia, cerrar las vacas, simplemente las hicieron carnívoras, les daban fibra de carne, a un rumiante, entonces, eso, pues, generaba un relajo, y pues, aunque no lo crean, se prohibió hacer esas prácticas, pero si le dan telestras chiquitas, se prohibió antes de los 21 meses de la vaca, para ustedes generar una res, de 500 kilos, que es más o menos el promedio de matanza, no importa la raza, van de 500, 800 kilos cuando las matan, en estado natural, si pastaran, en un hectárea una vaca, tomaría alrededor, más o menos, unos 5 a 6 años, ahorita, desde que nace un becerro, a que lo sacrifican, tardan 21 meses, y los matan con 450 kilos, entonces, todo ese tipo de cosas, es por lo que les digo, hay que pensar en la primera foto, hay que pensar realmente, que le estamos dejando a los niños, hay que pensar, en esas decisiones, que nosotros tomamos, de comprar comida barata, a cuanta gente, le estamos generando pobreza, hay que clavarnos un poquito, en oye, antes era padrisa, no, yo me acuerdo todavía, que acompañaba a mi abuela, al tianguis, y comprar, lo más barato que hubiera, en ese momento, pero era porque era lo que estaba, en la temporada, ahorita tenemos naranjas, todo el año, hace muchos años, cuando alguien iba, a Florida, lo que te traían, no era una playera de Disney, era una cajita de naranjas, era un padrísimo, todavía existe, el ir a comprar, el ir a Chapas, y comprar el café de ahí, todo este tipo de cosas, pero, pues hay que ir un poco más allá, entonces, cuando ya traduces todo eso, hay que cacarear, hay que presumirlo, hay que encontrarse a los clientes, pero hay que generar una atmósfera, que sea agradable, nosotros somos unos animales sociales, no sé si les ha pasado, comer solos, en un restaurante, es la cosa más triste del mundo, todo el mundo saca el celular, antes sacábamos un libro, ya de pelvis, te cotorreabas al miro, entonces nosotros, hay que buscar espacios, es el único consejo que les puedo dar, si tienen un restaurante, realmente exitoso, tiene que ser una atmósfera, que te invita a compartir, que haya música, que haya guateque, que te invite al folgorio, y que sea algo, que realmente tenga una propuesta, yo ahorita les platicaba, del pasado de los restaurantes, porque realmente no existe, una receta del éxito, la única receta del éxito, es trabajar todos los días, y enfocarse realmente a su cliente, a lo que nos dediquemos, si yo abro, por ejemplo, el día de mañana, una boutique de ropa, y digo, esta boutique, es porque yo la hago, y soy el diseñador, toda la vida es un cocinero, pero por mis, o la Aynas va a ser, la tienda de ropa más cara, voy a tronar, hay que enfocarnos realmente, en el comensal, hay que ver su cliente, su próximo usuario, de su celular, que van a diseñar, y créanme, hay una ventana grandísima, de todo lo que hay en el mundo, yo la primera es que vi un coche, que se echaba a rellar, así que te salió una camarita, creía que era brujería, la verdad todavía no me explico, como hacen ese tipo de cosas, ¿por qué? porque yo nací sin celulares, yo cuando vi el primer celular a color, dije, wow, ustedes, la gran mayoría, ya iban en la primaria, ya tenían un spa, entonces, todo ese tipo de cosas, el mundo no está garantizado, el mundo va cambiando, muy, muy, muy rápido, y hay que, hay que, clavarnos en eso, todo lo que les estoy platicando, es lo que a mí me gusta realmente, lo que a mí me apasiona, a lo que yo creo que podemos crear, un cambio sustentable, un cambio real, y por eso les digo, todo se trata de una historia, una narrativa, ese es uno de mis platos más exitosos, que tengo en los restaurantes, es un chamorro de res, y es un chamorro, que te venden en cualquier lado, hay puestos de tortas, hay unas en Santa Teresa, yo se las recomiendo muchísimo, para cuando anden desvelados, hay unas tortas desahogadas, pero que se hacen por chamorro, y es la, la maravilla, es una salsa muy diferente, a la tortugada tradicional, pero al final del día, pues, pues es un plato muy humilde, es una de las partes, más baratas del cerdo, le soy sincero, ¿cuál es mi narrativa? cuando, cuando llega alguien y le dice, oye, pues el Agatha es un restaurante, bastante, fresilla, o lo que quieras, realmente es un, a precio, muy barata, no simplemente la atmósfera del dueño, está medio loco, y crea que, que fuera muy bonito, pues lo que les platicamos, es realmente lo que hacemos, con ese chamorro, que es tan libre, pero que tiene muchísimo trascendencia, ustedes tienen que entender, cuánta gente produjo a este cerdo, primero, segundo, cuánta agua consumió, cuánto dióxido de carbono produjo, todo ese tipo de cosas, entonces, si ya estás contaminando tanto, trátalo como si fuera una joya, porque es una joya, entonces, ¿qué hacemos con ese chamorro? Lo doramos primero, y después se cocina a fuego lento, con cerveza oscura, y un fondo que hacemos, a base de colitas de red, de cerdo, pata de res, un montón de productos, que están llenos de gelatina, se cocina durante dos días, eso suelta una salsa, muy, muy, muy sabrosa, lo mezclas con la cerveza, y al momento que tú metes al vacío, este producto, y lo empiezas a cocinar, y todo ese colágeno, que es una carne muy, muy dura, imagínense, es lo que mantiene, todo el animal, pues al final día, es carne, que si no la cocinamos bien, es un chiquillo, pero después de dos días, de cocción, la carne se vuelve, mantequilla, y cuando lo ven salvo, ¡guau! Bueno, ahí hubo una relativa, y es lo que platican los ingleseros, y es lo que hacemos en el restaurante, y créanme, es una la torta, tenemos una marinta de 80 litros, de esos 80 litros, terminamos con 16 litros de salsa, después de una cocción muy prolongada, si no les contáramos, qué es lo que está pasando, detrás de ese plato, la gente dirá, pues para chamorros, me voy a las de las tortas de Santa Tere, pero qué es lo que pasa, cuando prueban este platillo, se detienen un segundo, y se les pegan los labios de tanta gelatina, y empiezan a salivar, y se detienen por un segundo, y dicen, no, no es lo mismo que un burrito de óxido, aquí tienen una maratilla, tienen una historia, no importa si te dedicas, a vender sushi, si te dedicas a vender zapatos, hay que realmente cacarear, qué es lo que hacemos, hay que generar esta experiencia, cómo es la única manera de hacerlos, hacer bien las cosas, dedicarle muchísimo tiempo, y antes de cerrar, este tema de cosas, cuando compren pescado, esa es la misión, de esta plática, al final de la historia, para mí, no compren el pescadito, para freír de 500 gramos, busquen pescados, que ya se hayan reproducido en el mar, que sean temas sustentables, la foto del extremo derecho, es un pescado que se llama lovina rayada, es uno de muchos productos que nosotros usamos, todo el producto que usamos en los restaurantes, en los seis, que son Puerto Aleta, Gatavitoe, y Terraza Fortuna, todo tiene que ser sustentable, ¿cómo encuentras sustentabilidad en el mar? Hay unas granjas, hay unas granjas, por ejemplo, en Chile, no compren sanmumón chileno, es otra de las metas, se crean en granjas, las granjas generan el mismo problema, que con la res tienes que darles antibióticos, el pescado grande se come al chiquito, se come la caca del grande al chiquito, todo ese tipo de cosas, entonces, este tipo de granjas son muy diferentes, esta es la única granja sustentable, super certificada, por todas las instancias internacionales, que produce este producto, en Estados Unidos, si ustedes compran una bobina rayada, que se llama Wild Strip Pass, tienen que tener un sello en la boca, para garantizar que haya sido pescado, durante el tiempo, que no estaba en veda, que se reprodujo, tiene mucha flexibilidad, aquí en México, tenemos prácticas horribles, los de la comepesca, estos amigos que les digo, que son productores de pescado, tienen unas prácticas buenísimas, ellos cuando entran las vedas de camarón, llegan con todas las comunidades, de la zona, al menos se me consta en Sinaloa, desde Altata hasta Mazatlán, todos los productores que yo conozco, les pasa lo mismo, y les dan trabajo a los pescadores, y les pagan, porque cuiden que no se meta otra gente, en Altata si ustedes se meten, con una pandita a sacar camarón, cuando está en veda, se les avientan con piedras y palos, y es algo padrísimo, ¿por qué? porque ya les hicieron entender, que si ellos no cuidan el camarón que hay en la bahía, se van a quedarse el trabajo después, y entonces ¿qué pasa? se reproduce el camarón, y de repente entran unos buques, que son espantosos, avientan las redes con unos ganchos, y se arrogan todos los arrecifes atrás, y matan, no solamente el camarón, matan un montón de cosas, ah bueno, esta gente se pone y dice, oye, es una práctica desleal, ¿por qué? porque si yo me estoy certificando, si yo estoy cuidando, que si ya vaya a haber camarón en un futuro, que no tengo que poner una granja, ¿por qué tú si llegas y destrozas todo? entonces les digo, cuando ustedes vayan, empiecen a preguntar, oye, ¿realmente de dónde viene este producto? el de la izquierda es un plato menos ganchos, estamos ricos, lo hacemos con el plato, y demás, cuando vayan al restaurante, les platicamos un poquito más de la historia, pero les digo, cada cosa que hagan, busquen qué impacto tienen, esa es la mayor experiencia gastronómica, que van a poder ver, ¿por qué? que un bocado que vayan a dar, no solamente les va a saber bien el sabor, sino la satisfacción de decir, que va a haber más producto para sus hijos y sus hijos, yo creo que sería esto, muchas gracias. Gracias Miguel. Tenemos preguntas, preguntas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Saúl, soy un gastrónomo retirado, la pregunta es, muy rico y todo, pero, ¿cuándo van a cambiar los, los esquemas salariales en el ámbito laboral de la cocina? Porque, bueno, hablamos de innovación y entrega, pasión, olores, sabores, sin embargo, la cocina en México es sumamente matada y esa fue una de las razones por las que simplemente me divorcié de la cocina, para mí era muy molesto trabajar 12 horas para alguien que pagaba, pues, simplemente un suelo miserable, la carrera, pues, me costó cientos de, miles de pesos y entrega, sacrificio, años en la cocina, sudor, ¿cuándo la sociedad gastronómica mexicana va a tener ese, ese paso para, ahora sí que, perdóname la palabra, pero los huevos para, para hacer una revolución salarial? es una excelente pregunta y ojo eh, los que no nos dediquen a esto, es una realidad, cada vez que ustedes van a un restaurante, están explotando un montón de gente, eso es muy triste, ¿cuándo va a dejar de pasar eso? cuando se organiza la sociedad, porque esto es un tema grandísimo, ¿qué es lo que hace todo restaurantero? Se tranquiliza con decirle, oye, te voy a pagar 5 mil pesos por 10 horas trabajadas, pero tienes tanto de propinas, este fulano que yo les platicé, acuérdate, me faltó, me hubiera sido buenísimo platicar del Tenimaya en Estados Unidos, el de Unesco de Café, hizo una propuesta grandísima que fue la prohibida de la propina, su restaurante es carísimo, pero él le paga lo que se supone que deberías de pagarle que es el 25%, cada vez que te compras un plato, él costea lo que le sale y el 25% te lo carga a ti, en tu cuenta y no te deja que les propina a nadie, así garantiza que todo mundo tiene el servicio y no llega, uy, ya llegó Don Genaro, ¿cómo está? le traigo sus limoncitos y llegó el que no deja propina y lo tratan mal, entonces, ese es un tema que nos tenemos que organizar, ¿por qué? porque si es muy, muy, muy mal pagado y el tema de la propina es un vicio que genera, ¿cuál es el otro problema? imagínense que yo de los seis restaurantes que les digo vamos a unirnos en este tema, prohíbo la propina y hago lo mismo que Denny Mayer en Nueva York, trueno mi restaurante en tres meses, ¿por qué? porque nosotros queremos comida muy barata otra vez, cuando entendamos ese tema y perdón que queme a los amigos del Oxxo, es una tienda de facilidad muy, muy buena que cuando uno tiene hambre puede encontrar comida, pero el caso es que tenemos que entender que la comida realmente no es barata, tenemos que entender que cuando comemos carne desde ahí, por eso es el tema de la plática, desde el momento que nosotros entendamos que no tenemos que pagar 35 pesos el kilo de carne, de cerdo, si no tenemos que pagar mucho más caras, cuando lo compras a medio canal es lo que te lo venden, tenemos que entender que realmente hay que pagar a los productores, tenemos que dar sueldos justos, pero pues tenemos que estar dispuestos a pagarlos, porque pues hay rentas, hay luces, hay todo, y las nóminas, pues sí, pero al final del día es muy difícil, el margen de utilidad para que vean más o menos un restaurante es de un 5%, lo cual es muy poco, entonces necesitamos cambiar primero nosotros nuestra manera de ver la manera como consumidores y exigirle realmente a la gente que pague justo. Bueno, mi nombre es Enrique y yo estuve de ayudante general en un restaurante, cuando yo estuve trabajando en el restaurante se me dijeron que para que un restaurante funcionara tenía que tener tres puntos, nada más que era servicio, limpieza y calidad de comida, aparte de esos tres puntos que yo sé que no son los únicos, ¿cuáles serían otros puntos para que un restaurante funcionara o que durara mucho tiempo? El verdadero, la verdadera respuesta a esa pregunta no son tres puntos, es uno y va de la mano de él, la verdadera respuesta para que un restaurante sea exitoso, todos pensamos siempre es que el cliente es primero y no es cierto, el cliente es el que te trae el pan a tu sustento pero es al que tienes que apapachar, a quien tienes que tratar bien es a tu empleado, es lo único que tienes que preocupar cuando tú pones un restaurante, oye, la comida tiene que estar buena si no para que abres, el servicio pues es variable porque hay veces que hay lugares no sé si les toca, yo conozco una taquería que te tratan con la punta pero están muy buenos y te vale esperar y oye hasta que te toque y si no te toca te callas y si no pediste en ese momento vuélvete a formar son los tacos de lengua que están acá por no, la verdad están por la gran plaza son muy buenos se pone y dura se le acaba todo rapidísimo pero es muy bueno el producto y lo mismo pasa en muchos restaurantes el servicio puede ser muy malo hay veces que la comida es muy buena pero el mesero es muy bueno y te vale y dices oye pero me trata muy bien ¿qué es lo que te estoy diciendo en cualquiera de las dos partes? al final del día el empleado sea el mesero sea el cocinero está haciendo excelentemente bien su trabajo que no te importa lo demás si tú no cuidas a tu empleado a lo mejor no monetariamente pero sí poniendo atención a él apapachándolo te lo aseguro que sea lo que sea tu negocio te va a ir bien ¿por qué? porque estás enfocándote realmente a quien te está generando ese tipo de cosas es muy difícil imagínate nosotros somos solo en el grupo de Agata que son los tres restaurantes que manejo con ellos somos alrededor de 170 empleados entonces ponerle atención a cada uno de ellos para mi jefe es un problemón entonces sí hay que poner atención escucharlos pues todos tenemos necesidad todos queremos ganar más pero muchas veces el ganar está en el aprendizaje en la satisfacción y en las ganas de superarte a lo mejor y yo te lo puedo decir yo tengo aquí una amiga que le consta yo trabajé cuatro años de mi vida gratis yo trabajaba por un cuartucho y comida y no es como mucha gente lo platica como ay me rasgo las vestiduras y qué dolor aprendí lo que ninguna escuela me dio te enseñan disciplina te enseñan a valorar cada una de las cosas y muchas veces es inhumano a lo mejor pero yo son los años que más he aprendido más disfrutado y más agradecido no tenía dinero para tomarme una cerveza pero todos los días aprendía cosas diferentes yo creo que eso es lo más importante cuando tú le das un valor agregado a tu a mi no me gusta decirle empleado a tu colaborador ahí estás garantizando que tu cliente que es el que te va a dejar ahora sí va a ser el primero porque el colaborador ya tiene claro con él yo gano y si yo gano la empresa gana sería todo buenas tardes Miguel te quiero agradecer la plática muy amena y realmente de mucho interés para mí solo quería comentar que parte del problema yo creería que es la desinformación que tenemos los mexicanos actualmente solo para complementar la plática porque también estoy trabajando en un proyecto de investigación sobre sustentabilidad en la agricultura y sería que los mexicanos ya no respetamos la temporalidad de los alimentos ya queremos que todo el tiempo se tenga en nuestro alcance todos los productos realmente estamos queriendo repetir los errores de nuestro país vecino y pues nada más era cosa como de aprender a valorar nuestros insumos respetarlos y por ejemplo últimamente me ha tocado mucho por parte de personas adultas que valoran mucho el elote amarillo eso se me hace muy chistoso siendo que nosotros aquí en México tenemos como veintitantas especies de maíz muchísimo más rico con denominación de origen y pues sí o sea la mayor parte del problema yo creo que es la desinformación como los medios quieren manejar la exportación por ejemplo de aguacate como algo super wow que realmente solo se refleja en una estadística siendo que está generando pues problemas de salud super impactantes la erosión de la tierra y todo eso entonces se le da como un comentario te quiero agradecer mucho haber estado aquí eso es algo importantísimo de verdad me encantó y nada es para complementar eso a mis amigos que están aquí enfrente que son más contemporáneos a mí ¿se acuerdan como decían que la grasa era mala? ah bueno eso que está diciendo ella es importantísimo hay que informarnos no hay que creernos todo lo que escuchan ¿por qué? porque cada loco como yo que viene y plantea este tipo de cosas va a llegar alguien con mucho más dinero a decir que todo lo que yo estoy diciendo está mal cuando sus papás chavos estaban más o menos de mi edad hubo un problema grandísimo en Estados Unidos y es lo que está diciendo ella copiamos los mismos problemas ¿qué es lo que pasó? un problema de obesidad el mismo que estamos teniendo en México que ahora ya les ganamos en gorditos pues ¿a quién le echaban la culpa? muchísima azúcar procesada el jarabe el fructosa eso era lo que lo está matando a la gente pues hay mucho dinero mucha política muchos políticos viven de eso entonces ¿qué hacen? sacan estudios y le echan la culpa a la grasa toda la humanidad nos hemos alimentado de mantequita de cerdo es lo más sabroso que hay los judíos no porque pues algo raro por eso luego los esclavicen pero bueno perdón por el chiste tan malo pero el caso es que hay que informarnos y no hay que dejarnos creer oye es que las fuentes oficiales pues las fuentes oficiales nos han envenenado durante muchísimo tiempo hay que atrevernos un poquito a ver qué más hay allá y muchísimas gracias porque es importantísimo eso hay que informarnos realmente mucho Miguel buenas días agradecerte en todo lo que vale todos los temas que tocaste rápidamente y de una manera excelente la pregunta tus puntos de quiebra ¿cómo saliste adelante en esos momentos en que decidías o le sigo o le busco por otro lado y que son fundamentales cuando uno está joven? uy eso es importantísimo yo tuve la suerte de así como les platiqué que mi padre se quitaba el bocado de la boca me apoyó para irme a la mejor universidad del mundo a estudiar es el mérito más grande que yo tengo es gracias a él que hizo todos los sacrificios para que yo pudiera irme a Nueva York estudiar en una escuela buenísima y dentro de esa escuela hubo un señor que me dijo como chef si eres una persona que la cabeza te funcione tienes que renunciar a la cocina mínimo 20 veces yo creo que cuando les digo estos 4 años que no me daban dinero solo me daban la comida y el hospedaje yo creo que las 20 veces eran por día porque eran unos gritos eran unas friegas pero simplemente es creer en lo que estás haciendo yo creo realmente que en mi trabajo puedo generar un impacto social un impacto ambiental y un impacto económico a lo mejor hoy no gano lo que yo quisiera y eso me lo enseñó desde mi abuelo es oye a lo mejor ahorita no ganas pero tú no estás trabajando para tu jefe tú estás trabajando para mejorarte ahorita, 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 ahorita y si les platico mis horarios y de repente me dicen hoy estás loco yo no tengo días de descanso trabajo de las 9 de la mañana más o menos a las 12 de la noche pero ¿cuál es el secreto? llega un momento en el que dejas de trabajar y la palabra la frase de éxito más padre que yo he escuchado desde un amigo que es músico que dice el éxito en la vida no es la revista no es el dinero no es la fama no son las mujeres o los hombres lo que le gusta a cada quien sino es simplemente que te paguen por hacer lo que te gustaba hacer de niño y eso realmente lo encontré realmente a mí de niño no me gustaba tanto cocinar pero sí encontré que me gustaba hacer que la gente se la pasara bien yo como doctor nunca me hubiera visto ¿por qué? porque no podría decirle a alguien sabes que hice mi mejor trabajo pero se me fue lo más padre que existe en la vida aparte de los doctores cuando yo a mí me cambiaron la manera de ver las cosas y no solamente es le estoy sirviendo algo rico sino que yo sé que con mi trabajo al menos un día va a seguir vivo porque le dicen nutrimentos entonces cuando cambias tu visión y dejas de ver esos problemas porque problemas siempre imagínate con seis restaurantes de la universidad y dices no manches ya voy a cambiar ahorita anda una amiga vendiendo oriflame y veo que le va re bien y digo mejor me voy a meter a ese tipo de cosas pero el chiste no es tanto el dinero es simplemente el tema de la satisfacción y a dónde puedes llegar cuando cambias esa visión no hay manera no hay renuncia no hay lágrima que no te la seques y ya sabes que vamos a seguirle dando que ese es mi punto de vista última pregunta buenos días primero que nada gracias por la plática estuvo muy interesante a mí personalmente la gastronomía es algo que me fascina y puede que ahorita mi pregunta no vaya así un por ciento enfocada a la gastronomía pero actualmente estoy estudiando biotecnología y quería saber cómo podríamos nosotros contribuir a la mejora o a la gastronomía mexicana y pues a mantenerla como sustentable y pues ayudar abejas es el problema más grande que tenemos hoy si tú tu trabajo lo puedes enfocar a salvar las abejas sería un impacto grandísimo es descontrolado realmente ahorita busquen estadísticas de población mundial de abejas se van a asustar es algo que a nadie le conviene hablar pero ya hay documentales en Netflix de hecho lo pueden buscar hay muchísimos pero es un problema que si nos tenemos que preocupar ¿por qué? porque nos estamos acabando todo muchas gracias muchas gracias Miguel Ángel y a nombre de Open Mind te entregamos un reconocimiento y tomamos la foto de Open Mind mil gracias mil gracias gracias Gracias.